Pero vemos aquí que cuando Dios visita Dios cambia los planes a donde tú estés Dios te va a visitar Dios te va a buscar si tú estás conectado con Dios bajo su voluntad no importa el lugar que tú te encuentres Dios te visita y es mejor que Dios nos cambie los planes porque los planes de Dios son mejores que los tuyos y los míos Él le dijo a María María yo vengo a visitarte pero es que yo ya visité a Elizabeth es que cuando Dios visita Él no solamente te trae buenas nuevas para ti sino para tus familiares Que dice fue llena capacitada para profetizar cuando Dios te visita Dios te capacita nos pone aptos para el ministerio y el que espera recibe respuesta Bienaventurada la que creyó porque recibirá respuesta yo no sé cuántos años usted lleva esperando pero si usted sigue esperando en fe lo que el Señor le ha prometido eso viene ¡Gracias!